Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. Retaliación del Clan del Golfo por la extradición de alias Otoniel, 32 vehículos quemados, bloqueo de vías, amenazas para mantener el comercio cerrado y la gente confinada en sus casas en 23 municipios de Lurabá. También en la misma zona, el Clan del Golfo tiene amenazados a 15 medios de comunicación locales y comunitarios. Exigen que no circule información sobre lo que sucede en los municipios. La Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, expresó su preocupación por la censura y las amenazas. La Justicia Especial de Paz reportó que la banda criminal del Clan del Golfo cometió un total de 42 acciones violentas contra la población civil en seis departamentos. Por su parte, el gobierno anunció que tomará medidas en las regiones afectadas por los ataques del Clan del Golfo. También la activación de la póliza antiterrorismo para garantizar la prestación de los servicios de transporte. Policía y ejército reforzaron los controles en las vías del país por estos hechos. Y mientras todo esto sucede en Colombia, en Nueva York, Dairo Antonio Busug, alias Otoniel, se declaró no culpable ante una jueza federal de Brooklyn, quien fijó la próxima audiencia para el 2 de junio. Un fiscal federal del Distrito Este de Nueva York dijo que la organización criminal de alias Otoniel llegó a controlar todas las rutas de tráfico de drogas desde Colombia hacia la Unión Americana. Dos personas perdieron la vida luego de un derrumba en zona rural del municipio de Cucunuba, en Cundinamarca. El DANE anunció que la inflación se incrementó un 1,25% en abril. La inflación anual también continuó al alza, alcanzando el 9,23%. Es la inflación anual más alta de los últimos 21 años. En julio del año 2000 llegó a 9,29%. Después de ocho meses de ocupación por parte de un grupo de emberas en el Parque Nacional, la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional alcanzaron un acuerdo con esas comunidades. Se espera que en las próximas horas desalojen el parque y empiecen el retorno a sus territorios en el Choco y Risaralda. Decisión de la Corte Constitucional de tumbar la modificación a la Ley de Garantías a través de la Ley de Presupuesto podría terminar y liquidar de manera inmediata contratos suscritos que superan los 796 mil millones de pesos. La modificación permitió a alcaldes y gobernadores suscribir convenios durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial. En la revista Semana, el presidente Iván Duque aseguró que la iniciativa buscaba apoyar a los mandatarios locales en todo el país afectados por la pandemia para motivar la reactivación en sus regiones. También dijo que acatarán el fallo y esperan conocer el contenido de la sentencia para aplicar los correctivos necesarios. Casi 500 civiles fueron evacuados en las últimas horas de la ciudad ucraniana de Mariupol, asediada y bombardeada por las tropas rusas. Y en deportes tenemos que hablar del Giro de Italia. Con seis colombianos arranca la participación de nuestro país en esta nueva edición de la competencia. Además, Miguel Ángel López en el Astana e Iván Sousa en el Movistar Team serán líderes de cada una de sus escuadras. Y en el mundo del entretenimiento, para celebrar el Día de la Madre, Fanny Lu lanza su nueva canción, se llama Amor de mi vida, está dedicada a su hija y aclara que no está embarazada. En RCN Mundo estamos conectados con usted. RCN Radio y RCN Radio.com